Música El botiquín está a tus pies, recógelo El objetivo ya está en el transaje Música Música Déjame coger ese botiquín Música Tengo tu botiquín Música 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Se acaba de neutralizar el objetivo Alpha! ¡Atención! ¡Perdemos los sistemas! ¡Nos ha... ¡Suscríbete! 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 ¡El objetivo mental está neutralizado! ¡Un delito! ¡Tenemos el objetivo mental! ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! 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 ¡Acabamos de acercarnos con el objetivo, Charlie! ¡Vamos! 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 ¡No! ¡Yad yad yad! ¡Yad yad yad! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Yad! ¡Vamos! ¡Vamos a perder el sistema de rastreo y las comunicaciones! ¡Vamos a perder el sistema! ¡Vamos a perder el sistema de rastreo y las comunicaciones! ¡Vamos a perder el sistema de rastreo y las comunicaciones! ¡Vamos a perder el sistema de rastreo! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!